Por el tráfico y por la tardanza, ¿no? Estaba un poco imposible todo esto. Bueno, ahorita les voy a hablar justo de técnicas de álgebra lineal, o más bien teoría de álgebra lineal, que puede ser aplicada para resolver problemas en dos contextos. El primer contexto es entera de gráficas, y el otro contexto es entera de nudos. Lo que nos interesa entonces es lo siguiente, este es como el plan en general. Entonces es álgebra lineal en gráficas y modos, ¿no? Y entonces tienes que tener primero como un objeto, y aquí puede ser topológico, combinatorio, ¿no? Y lo que haces es, estudias un poco el objeto, y luego te acuerdas que a este objeto a veces le puedes asignar una matriz. Esta va a ser diferente de acuerdo al objeto, ¿no? Luego, por aquí va a haber teoría. Teoría y teoremas de álgebra lineal. Y luego hay nada más un proceso de traducción, ¿no? Entonces aquí es como traducción y atacar un problema. Entonces, como que ese es como el esquema general. Tienes un objeto, una matriz y la teoría, ¿no? Entonces voy a empezar con gráficas. Entonces voy a definir, voy a... Como no sé qué tanto saben de gráficas, pues una gráfica realmente es una colección de vértices y aristas, ¿no? Vértices son puntos, aristas son la unión entre esos dos puntos. Y las que me interesan, las gráficas que me interesan, se llaman K regulares. Y estas son las que tienen... Para cada vértice, el número de aristas que salen desde ese vértice son K, ¿no? Y además me importan las que tienen un cuello C. Y el cuello, ¿qué significa? Es el mínimo de los ciclos que existen en la gráfica, ¿no? ¿Voy a dar ejemplos de todo? Sí, voy a dar ejemplos de todo, ¿no? Y entonces, lo que ahorita nos interesa es estudiar unas gráficas muy particulares. Que son las gráficas K regulares que tienen cuello C. Con C igual con 5, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que una K regular, por ejemplo, en el caso... En el caso de K igual con 1, no existen, ¿no? Ninguna gráfica... O sea, la única gráfica que tiene incidencia 1 son como rectas y así. ¿No? Porque si le agregas como otra arista, pues ya va a tener al menos una que tenga dos. ¿No? ¿Sale? Entonces, pues... No tiene ningún ciclo. Entonces, esta la vamos a dar el único caso particular. En el que esta también vamos a decir que es igual... Pues como infinito, pero en particular esta es como el caso raro. Lo que nos importa a partir de K2, el único... La única gráfica que sea 2 regular y que además tenga cuello 5, pues es el ciclo, ¿no? Porque es el ciclo más pequeño, ¿no? Y es el pentágono. Resulta ser que pues es el único, ¿no? Porque todas las gráficas, en general todas las gráficas 2 regulares son ciclos. Y si el más chiquito es exactamente 5, entonces debe ser un pentágono o colección de pentágonos, ¿no? O un pentágono y otros ciclos más grandes, ¿no? Pero en general nos importan, no solamente K regulares con cuello 5 entonces, sino también nos importa con N igual al número de vértices mínimo. Y ya para 3, ya no es tan fácil, ¿no? La gráfica que funciona es justo una gráfica que es muy famosa, que se llama Peterson. Y es así. Y para probar realmente que tiene cuello 5, usualmente lo que hacemos... Es... me agarro un vértice primero. Voy a agararme este. Voy a agararme estos 3. Luego me voy a ver sus vecinos. Y luego van a estar todavía las blancas. Y cuando lo escribes, lo escribes casi como un tendedero. Así es... Así es como coloquialmente se les dice estas cosas. Es como un tendedero. Y ya las últimas van a ser... Digamos, si esta es esta, esta va a estar unida con... Con esta de acá, que es la última. Luego esta con... Con esta. Y luego esta con esta. ¿No? Y lo que empiezas a checar es casi, casi... No, esta no. Esta va con esta. Esta con esta, sí. Sí, sí, así está. ¿No? Y lo que empiezas a checar es intentar ver que haya ciclos. ¿No? Y como que vas viendo por capítulos. ¿No? Es como la técnica usual para ver gráficas de cuello tanto. Pero en general, pues, nos interesaría primero tener una noción de... ¿De qué tan chiquito debe ser esta N? ¿No? Y este... No lo hice mal. Mejor copia. Para que no vaya a decir ninguna mentira. No, sí, está bien. A ver. Esta es esta. Esta se va con esta. Y se va con esta que está acá. Sí. A ver, es esta. Esta es esta. Sí, espérame. Esta es esta. Y esta se va a conectar con esta que es la última. Y con esta que es esta que está aquí. ¿No? Así. Y esta se va a conectar con esta que está aquí. Que es la segunda de acá. Sí, claro. Y luego estas... Esta se va a conectar con la primera de acá. Y esta con la segunda de acá. Así. Ya. Eso tiene sentido. Está muy parada, sí. Entonces, lo que tienes que ir viendo es que si quieres un ciclo, pues, tienes que bajar y luego subir. ¿No? Ajá. O tienes que pasar de un vértice de acá a un vértice de acá. Pero no vas a poder como... Como hacer como un camino muy sencillo, ¿no? Deben de ser cinco. Bueno. El chiste es que lo que yo quiero es encontrar una n que tenga más o menos los vértices mínimos. ¿Eso qué significa? Pues que quiero dar en particular una cota. Y la cota que usualmente funciona es... Si G es una gráfica... Can regular... Y esta es un poquito más general, pero... Pero realmente, usualmente se utiliza con... C igual con cinco. Pero puedes poner cuello mayor o igual que cinco. ¿No? Entonces... Y le voy a poner la cardinalidad. De los vértices de la gráfica... Es al menos... D cuadrada más uno. K cuadrada más uno, perdón. Donde K... Es este... Es... Pues el mismo que la regularidad de la gráfica. ¿No? ¿Y cómo demostramos esto? Entonces esto es relativamente sencillo. Te agarras un vértice... Ve... Y te fijas en todos sus vecinos. Sus vecinos son exactamente K. ¿No? Y luego... Te fijas en todos los vecinos... De estos... Del W1 hasta el WK... Que no incluyan a B. Entonces tienes aquí como a otros. Entonces lo que te preguntas primero... Es... ¿Qué pasaría... Si existe un vértice aquí WI... Y un WJ... Que tengan un vértice en común. X. ¿Qué pasaría? Pues si este fuera un vértice común para estos dos... Entonces esto formaría un ciclo. ¿No? Y dijimos que el ciclo más pequeño... Que era la definición de cuello... Era de tamaño 5. Entonces esto no puede pasar. ¿Vale? Entonces eso no puede pasar. Y entonces lo que tienes que... Lo que tienes es que... Todos los vecinos... De estos K... Vértices... Pues son diferentes... Pues con excepción del... Del... Del B. ¿Sale? Entonces ¿Cuántos son aquí? Pues son K. ¿Y cuántos son los vecinos que no tengan... ¿Cuántos son los vecinos de cada uno de estos? Pues K. ¿No? Porque era K regular. Menos uno. Entonces es K menos uno. Que están como estas, ¿no? Y luego... Más los K que estás agregando aquí. Más el vértice solito. Esto nos da igual a K cuadrada. Más uno. ¿No? Entonces ese es el mínimo número de vértices que debe tener la gráfica. ¿Sale? Y entonces lo que nos vamos... Vamos a intentar buscar... Y es como el primer gran problema que surge... A partir del estudio de gráficas K regulares con un cuello dado. Es encontrar gráficas que justo tengan esta cota. Como número de vértices. Y aquí hay una, ¿no? Esta gráfica tiene K3. ¿No? Y entonces... Y la cota dice que tienes que tener al menos 9 más 1. 10, ¿no? Entonces esta funciona. Porque tiene 10 y tiene esto 5. Y puedes probar que es la única. Es más o menos ver este dibujito y concentrarse mucho. ¿No? Y les voy a dar la otra que se conoce muy bien. Es K igual con 7. Para con 7 necesitamos 50. ¿No? Y lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos. Y hacemos como copias de como la gráfica de Peterson. Y hacemos algo así. Y... Y me falta uno, pero pues... Ustedes saben que aquí hay... Bueno, aquí. Y numeramos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? Y así a todos. Nada más voy a numerar esta otra. Y abajo vamos a hacer la gráfica. La gráfica, pero chiquita. Y voy a copiar el resultado. Porque si numero mal y luego hago las cosas mal... Me van a engañar. Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí es lo mismo. Y lo que vas a hacer es ir copiando. Vas a grabarte los vértices. Digamos, el que está asociado con el 2, pues van a ser como este, 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 este y este. Y así para cada uno de los vértices. ¿No? No lo voy a dibujar. Esto es espantoso. ¿No? Pero la idea es que el vértice I de PJ y donde está va a ser PJ. 3, por ejemplo. P2, P1, P3, P4. Y aquí van a ser G1, G2, G3, G4, G5. Este asociado... ¿Por qué consiste dos veces? P3 no es P3, P4. Sí. Bueno. P4, P5, claro. Entonces tienes el vértice I del PJ va a estar asociado. Bueno, va a ser adyacente en realidad. Al I más JK módulo 5 de QK. Y eso va a ser. Que en realidad lo único que estás haciendo es como asociarle uno diferente a cada uno de estos. Es la idea. Y pues lo que sabes es que, por ejemplo, si aquí tienes este vértice va a haber 5 para abajo, 6 y 7. Si es K regular con 7. Y además, puedes probar que esa gráfica tiene cuello 5. Y ahorita no lo voy a hacer, pero si lo ves, fijas, te fijas fijamente, puedes probar que esa también tiene cuello 5. Bueno, estos ciclos sí son de 5 y tienes que ver qué pasa con los demás que se van formando, ¿no? Una técnica es parecida a esta que puedes probar que esa gráfica también tiene cuello 5. Resulta ser que a partir de ahí sabemos que no existen más gráficas que te lleguen a esa cota. Quizá hay una con K igual a 57. Pero para las demás K no existen. Resulta ser que ese fue un problema muy difícil. Muy, muy difícil. Y se resolvió en el momento en el que se decidió dejar de utilizar técnicas de construcción y técnicas usualmente llamadas combinatorias para ocupar herramientas de álgebra lineal. Y ahora sí. Hablemos un poco de álgebra lineal. Entonces, primero les digo cuál es el que quiero primero. No, les voy a hablar primero de álgebra lineal y luego ya les digo cómo dice el teorema. Esto lo voy a hacer muy rápido porque para los que ya saben álgebra lineal se van a volver y para los que no va a ser nuevo. Bueno, entonces nada más es refrescar definiciones. La matriz adjunta... O sea, A es una matriz siempre, en toda la vida. Aquí voy a grabar una matriz en los complejos, ¿no? Que todas sus entradas son complejas. Y lo que voy a decir es la matriz adjunta es esta, ¿no? Donde T es la transpuesta. ¿Y cuál es la transpuesta? Es... A transpuesta es igual a todas las entradas... Y esta es A. Es igual a... La entrada IJ de A es igual a IJ. Y entonces aquí la entrada IJ es igual a la AJI. ¿No? Nada más la estás volteando. Y aquí la volteas y la conjugas, ¿no? O sea, esto es igual a AJI conjugar. ¿Sale? Entonces eso es una matriz adjunta, una matriz unitaria es tal que cumple esto. Que conmuta con la adjunta y además, esta es la identidad. Esta es una unitaria. Esta es adjunta. Y luego, una normal. Es tal que cumple que A por A asterisco. Es igual por A asterisco por A. O sea, que conmuta, pero no necesariamente es la identidad. ¿Sale? Y entonces, aquí nada más como que vas, calculas esta cosa y vas a poder saber rápidamente que la transpuesta de AB es igual a D transpuesta por A transpuesta. ¿No? Con la multiplicación normal de matrices, ¿no? Un renglón por una columna, ¿no? Así. Y lo mismo pues va a pasar con las adjuntas, porque pues es nada más la conjugada. Y entonces vas a saber que AB adjunta es igual a BT por AT transpuesta, que es igual a BA por A adjunta. ¿No? Eso es todo lo que quiero saber. No les repaso lo de eigenvectores. Nada más les digo que si a una matriz le aplicas un vector tal que te dé lambda B, ¿no? Entonces este va a ser un eigenvalor y este va a ser un eigenvector, ¿sale? asociado a ese valor. Y una base ortonormal cumple que, primero que es base, ¿no? Entonces tienes un conjunto de 1 hasta BN que genera todo el espacio y que son linealmente independientes, ¿no? Y que además cumple que si tiene un producto punto, el espacio, entonces el producto punto entre dos vectores de esta base es igual a 0 si I no es igual con J y a 1 si I es igual con J. Esas son las definiciones, ya todos los conocen. Y ahora les voy a decir un teorema que no muchos ven en lineal, pero que ahorita me lo van a tener que creer. Y en cualquier libro de lineal, si lo buscan, va a venir o debería de venir, si no en el Friedberg si viene. O deberían de exigir a sus profesores que se los enseñen. Y es como una generalización un poquito del teorema de Grant Smith, ¿no? Para los que saben, y el teorema se llama, es el teorema espectral. Y lo que dice es que si A es, pues es una matriz como ya, normal, con la definición de normalidad, que se intercambia con la conjunta, y de eje en vectores, y eje en valores, perdón, lambda 1, lambda n, que lo que les estoy diciendo es que se descomponen, o sea, tiene eje en valores. Entonces, existe una U que va a ser unitaria, por eso cambié de letra, unitaria, que cumple tal que la A es igual a la D a U, D, U transpuesta, no, U, adjunta, donde D es una matriz diagonal. ¿Sale? Eso es lo que dice el teorema espectral. A mí no me va a interesar tanto todo lo que dice el teorema espectral, pero lo que sí me importa mucho, y es como la observación que voy a hacer a partir del teorema espectral, que voy a ocupar toda la vida, es que si A es normal, entonces existe existe una U que va a ser como esta U y va a tener a ver, existe una U por el teorema espectral existe una U que cumple que A es igual con U de U asterisco, ¿no? Pero en general, entonces, y si tú te agarras, existe U igual es esta U, la U de acá viva, que la puedes ver como matriz con las entradas U1 hasta UN, aquí estas son las matrices verticales, ¿no? Este, entonces y D diagonal, donde D la entrada de la diagonal es lambda I, ¿no? Entonces, justo que se cumpla esta propiedad significa que si a A le aplico uno de estos vectores, ¿no? Entonces esto me va a dar lambda I U I, ¿no? Entonces, lo que te estoy dando es que si ahí va a existir una base ortonormal de 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 perdón ¿sale? ¿sale? Con este asociado Es como y este es este es el resultado que se utiliza en la vida o sea, es este si A es normal y usualmente la que te importa y usualmente es lo lo que intentas hacer cuando estás definiendo una matriz al objeto es definir A A ¿qué pasa si A es simétrica? si A es simétrica ¿qué significa que A sea simétrica? que es igual a transpuesta ¿no? ¿no? si A es simétrica pues entonces va a ser normal ¿no? porque exactamente va a ser ah no simétrica igual después la transpuesta no me va a afectar en nada y como son iguales entonces este es A cuadrada y este es A cuadrada ¿no? entonces si cumple que sea normal y entonces se va a cumplir todo esto entonces usualmente lo que nos interesa es trabajar con definir alguna matriz que sea simétrica y entonces puedo utilizar el teorema espectral ¿va? entonces ¿cómo voy en tiempo? me falta media hora ¿verdad? sí, más o menos un poquito menos va voy bien en tiempo ah sí sí a mí me pueden interrumpir interrumpir todo el tiempo ¿no? justo es la ventaja de este seminario este es el teorema espectral que es todo lindo y es lo único con lo que me va a quedar hasta ahorita de todo esto y les voy a hacer una observación entonces les voy a definir la gráfica de incidencia no la matriz de incidencia de una gráfica y y les voy a dar una observación y con eso ya les puedo dar el teorema la primera una observación dos observaciones perdón no va a ser una la primera observación es que y esto sí me van a tener que creer es un poquito técnico pero si lo piensas un rato si te sale es que si u1 hasta uk son ejem vectores linealmente independientes y b1 hasta bn es una base de ejem vectores entonces existen w1 no wk menos k más 1 así hasta w k hasta w n que complementan creo que se escribe mejor que extienden a u1 hasta wk a una base y tiene y entonces estoy diciendo estos vectores más otros que van a depender de justo de esa base van a van a ser justo una base así y la base va a ser también de ejem vectores y aquí deben de ser ejem vectores ortonormales es una base ortonormal de ejem vectores ortonormal le estoy pidiendo un shock o sea le estoy pidiendo de que no solamente es el teorema clásico de extensión de geometría de de álgebra lineal del primer curso sino es el del segundo curso en el que también te estoy diciendo que la puedes extender de tal manera que sea una base ortonormal de ejem vectores y tiene que ver con que con que cualquier espacio vectorial lo puedes descomponer en subgrupos de de en subgrupos en en subespacios de tal manera que cada subespacio sea este de ejem vectores con el mismo con el mismo eje en valor ¿sale? es como la idea para los que ya ya saben más y la última es que la traza la traza de A es igual a la suma desde igual con 1 hasta N de ahí a I ¿no? o sea el vector la este la línea la diagonal y esta va a ser invariante ante conjugación ¿no? o sea así en particular pues la si esta es una diagonal si la puedes enviar a una diagonal entonces va a ser como la suma de los elementos de la diagonal ¿no? ahora sí después de todo este chorro de algebra lineal nos va a definir o sea ¿por qué nos importa en gráficas? gráficas nos importa porque podemos definir la matriz de adyacencia de una gráfica y básicamente la matriz de adyacencia va a ser tal que A y J o sea la entrada y J sea igual a 1 si si el vector si el vértice I y el vértice J están relacionados ¿no? o sea o están o son adyacentes ¿no? están comparten una arista y cero o de otra manera ¿no? y entonces si estamos hablando de gráficas normales no dirigidas pues entonces sí es simétrico el asunto ¿no? o sea si I está relacionado con J entonces J está relacionado con E pero esta matriz la puedes definir para digráficas ¿no? para cuando estás además asignas una dirección entonces A es simétrica cuando es gráfica simple y ahora sí les voy a presentar que dice el teorema de Hoffman cyclone es si G es K regular y C es mayor o igual con 5 y además N o sea el número de vértices es igual con K cuadrada más 1 entonces K es igual a 1 2 3 7 o 57 así o sea porque esto ya se los presenté este quién sabe ¿sale? este no se sabe este es un problema abierto lleva muchos muchos años abiertos y nada más se conocen muy pocas cosas y les voy a decir qué es lo que se conoce ahorita la demostración es relativamente sencilla o sea voy a partir un poquito de la idea de algunas observaciones que ya había hecho antes la primera observación es que si tengo dos vértices que que no están que no estaban en la gráfica o sea tengo dos vértices que no son adyacentes entonces ¿qué pasa? me agarro este vértice me agarro a sus adyacentes ¿no? la misma idea de la anterior estos deben cumplen de tal manera que todos sus vecinos de estos que no sean b son disjuntos y como dijimos que se tendría que darle igualdad para que me diera exactamente d cuadrada más uno entonces este w debe estar en alguno de estos vecinos ¿no? entonces por aquí está w entonces lo que sabes es que está como a distancia uno ¿sale? ¿no? entonces eso significa que quedados dos vértices no adyacentes entonces tienen un único un único vecino en común ¿no? y que es como tienes el u aquí no puede ser adyacente de ninguno de estos por justo lo que habíamos dicho antes ¿no? para que no se formara un ciclo ¿sale? ¿y qué pasa si son adyacentes? ¿pueden tener vértices en común? pues no ¿no? porque si son adyacentes si tienen un vértice en común entonces forman un triángulo ¿sale? esa es la segunda observación si b no está relacionado con w entonces los vecinos de b no son igual o sea los vecinos de b intersección los vecinos de w es igual al vacío ¿no? y estas gráficas se conocen como gráficas fuertemente regulares es decir que son k regulares para alguna k y además tú sabes que si son no adyacentes entonces este tienen un parámetro o sea aquí es uno pero podrían ser como dos o tres vecinos en común y si no están relacionados tendrían un parámetro cualquiera de vecinos en común ¿no? en este caso es cero lo que se sabe lo fuerte que se sabe es que si existe en el caso cincuenta y siete entonces es una gráfica que no es no es fuertemente regular se sabe bien poquito realmente ¿no? por eso hago esta observación y ya ahora yo paso ya a la gráfica de adyacencia de 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 esta gráfica g ¿no? entonces me considero a la gráfica de adyacencia de g con g que cumpla todo esto ¿no? entonces ¿qué cumple? o ¿qué es lo que me importa? de b que voy a definir como a cuadrada ¿cuál es esta? pues lo que yo sé es que pues esta la puedes ver como b i j donde b i j es igual a la suma de a i j de j voy a ponerle l l j ¿no? y aquí es a ¿no? es la multiplicación de esta columna con esta columna de las as ¿no? desde i es desde l igual con 1 hasta n ¿no? ¿y eso qué significa? pues yo sé que este elemento a i l por a l i j va a ser igual con 1 si solo si pues ambos son iguales con 1 ¿no? ¿pero qué significa que esos elementos sean iguales con 1? pues como se define esta cosa este es igual con 1 si si el vértice i está relacionado con el el vértice j l perdón y aquí es igual con 1 si el l está relacionado con j entonces ¿qué pasa si se cumplen las dos? que l es vecino de i y de j ¿no? para que las dos sean igual con 1 ¿pero eso qué significa? que aquí nada más va a aparecer el único vecino que tienen dos elementos ¿no? si la i y la j están relacionadas y si la i y la j no están relacionadas ¿qué es lo que pasa? pues que eso va a ser cero ¿no? porque pues no va a haber nunca un vecino en común de los dos entonces lo que yo les expliqué con todo esto es que es que b es igual ah no, perdón b i j si i no es igual con j a cero a ver a 1 dijimos que si estaban relacionadas dijimos que no hay ninguno ¿no? entonces es cero si i está relacionada con j es decir si es si es una arista y 1 si i no está relacionada con j es decir si no es una arista y dijimos aquí ¿no? porque si no eran adyacentes era 1 y si eran adyacentes era cero ¿y qué pasa para el caso especial de b i pues para b i lo que está pasando es que esto es i coma i ¿no? entonces esto lo que está contando es l que es vecino de i y de i ¿qué significa eso? pues son los vecinos de i nada más ¿no? y se llama el grado de i que va a ser igual a k porque dijimos que era una gráfica k regular ¿sale? entonces tenemos eso y entonces detrás de todo todo esto que estoy diciendo pues está la idea de que primero que si i no es igual con j la a i j más la b i j justo es uno ¿no? porque es cero cuando están relacionados y ahí era uno cuando estaban relacionados y aquí lo contrario y a i i más b i es igual con k exactamente ¿no? porque en el otro caso es cero porque no estoy permitiendo lazos ¿no? y entonces la gran fórmula que sale de todo esto es que la gráfica b la b perdón la matriz b más la matriz a es igual a j donde j es la matriz de puros unos en todos lados o sea puros unos más más d menos uno en la identidad que es la diagonal uno ¿no? y antes de pasarme esto es pues esto es al cuadrado más a menos j este menos d menos uno igual no estoy diciendo nada todavía ahí pero pues ya tengo una identidad con las matrices con esa matriz de incidencia y lo que resta nada más es aplicar el teorema espectral y todo va a salir ya muy bonito pero antes nada más les tengo que decir un un solo eje en vector que si funciona y con puros unos ¿cuál es esa matriz? pues es todos los a todos los a uno j por unos que entonces se van a ver como la suma de igual con uno hasta n de a uno j ¿no? y así como sucesivamente de a n j y aquí es j y esto pues es igual dijimos que si agarramos la diagonal lo que estábamos agarrando era el grado el grado del este del de de cada uno de los vértices y entonces ese va a ser el grado de uno así hasta el grado de n y esto es igual a k veces porque todo esto es k de e i de uno perdón ¿sale? entonces yo tengo que existe al menos uno en este un eje en vector que justo tiene como eje de valor a la k ¿no? entonces ese pues es linealmente independiente y es ortogonal a sí mismo ¿no? porque e uno por e uno producto punto pues es uno es este ¿sale? no, no es cierto ¿no? entonces tengo que normalizar esto ahorita no me interesa que sea ortonormal nada más me interesa que sea este que sea ortogonal o sea que no no me importa que sea igual con uno el producto sino nada más me interesa que sea cero cuando multiplico con los demás ¿no? y lo que voy a hacer es nada más traducir lo otro entonces el teorema espectral lo que te garantiza es que existe una base que incluye este e uno pero incluye e dos y así bueno voy a ponerle acá b dos así hasta b n de eje en vectores como con sus respectivos eje en valores ¿no? y lo que va a cumplir es que pues ¿cómo va a ser la j b i para i para i mayor o igual que dos pues esto es igual a como la matriz b uno por por la matriz uno así como hasta la matriz uno por b n no por b uno perdón esto es igual con pues esta la voy a dejar invariante no esta es el uno y por b uno y por b pero dijimos que b i al multiplicarla con e uno va a ser cero ¿no? porque era ortogonal entonces esto es igual con cero y luego tengo que cuando la multiplico por a cuadrada de b i pues esto es igual a a por a b i que es igual a por lambda i b i que es igual la la constante la puedo sacar a por b i que es igual a lambda i al cuadrado por b i ¿sale? no estoy diciendo como mucho nada más estoy interpretando las cosas y justo lo último que voy a hacer es aplicar estas dos identidades cuando le aplico el b uno a esa matriz que es igual con cero ¿no? la de hasta el final entonces lo que yo sé es que es a cuadrada por b i más a b i más no menos j b i menos es que d ah es que le puse d pero debe ser k ¿no? es k es el es k es el es el grado ¿no? era k menos k menos uno por la identidad ¿no? en b i y esto es igual con cero pero lo que ya sabemos es que esto es igual a lambda a lambda i b i más lambda y b i y esto es cero y esto nada más es menos k menos uno por b i ¿no? porque es la identidad ¿sale? pero entonces esto lo que se y esto es igual con cero y para factorizarlo pues lo único que hago es 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 agarrar y decir lambda i más aquí es al cuadrado lambda i al cuadrado más lambda i este menos k menos uno multiplicado por b i es igual con cero pero este como es un engenvector ¿no? no puede ser cero entonces esto debe ser cero y entonces todos los engenvectores son realmente raíces de este polinomio ¿no? y entonces lo que sé es que deben de ser todos los engenvectores que no son el primero porque dijimos que i era mayor o igual que dos deben de ser de la forma es pues ya y ya ya de aquí es una cuadrática que la puedes sacar como muy fácil y entonces es menos uno más menos raíz cuadrada de cuatro k menos tres entre dos ¿no? entonces lo que vas lo único que tienes que hacer es decir ah pues me voy a estos son como los únicos dos valores que se pueden entonces me voy a grabar m uno igual al número de veces que aparece lambda uno que es el de más y m dos al número de veces que aparece lambda dos yo lo que sé es que m uno más m dos más uno debe de ser m ¿no? o sea todos los engevectores valores perdón son o este lambda uno o este lambda dos o el uno ¿no? que era el lambda uno ¿no? pero ¿dónde más aparecen los engevectores? pues en en la traza y entonces lo que yo sé es que la traza de A como no no le permitimos este loops o sea no le permitimos que hubiera estas cosas lazos perdón entonces eran puros ceros ¿no? entonces la suma de esto de lambda uno más m dos de lambda dos más uno no más más uno por el último engevectador valor que es k es igual a cero y nada más tenemos que resolver este sistema y ahorita no lo voy a volver resolviendo este sistema pero es muy fácil nada más sustituyendo que es m uno y que es m dos y pues nos va a dar que se debe de cumplir esto que s de m menos uno menos m dos es igual a d a k por k menos dos donde es s es igual a la raíz de cuatro k menos tres ¿no? entonces si m uno es igual con m dos ¿qué es lo que pasa? esto es cero y entonces k debe de ser igual con dos y si m uno no es igual con m dos ¿no? lo que hago es decir como esto es entero y esto es entero entonces ese debe ser racional ¿no? entonces ese es un racional que satisface la c es un racional que satisface esta 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 ecuación y va a ser la de d cuadrada menos dos no k cuadrada perdón menos dos k menos s de m uno menos m dos igual con cero o sea nada más la estoy escribiendo ¿no? pero si es el racional y todos estos son enteros entonces ese debe de ser entero ¿no? porque si fuera racional esto sería un entero que es igual a un racional por algo ¿no? ¿sale? y entonces cuando sustituyo el valor de k porque dijimos que pues 4k menos 3 es es s lo que llego es esta ecuación bueno primero hago este paso y entonces yo tengo que estos son enteros y va a satisfacer la ecuación s a la cuarta menos no s al cuadrado este no s a la cuarta por 2s cuadrada menos 16 m uno menos m dos por s menos 15 igual con cero y pues eso en principio está bien feo ¿no? pero la ventaja es que yo tengo que la s debe de ser entero ¿no? y si tengo una solución entera de una ecuación este de una ecuación polinomial pues s debe de dividir a 15 al valor más chiquito ¿no? porque pues factorizo ese aquí y el 15 lo paso al otro lado y entonces ese que se debe multiplicar ¿no? y entonces ese pues puede ser más menos 1 más menos 3 más menos 5 o más menos 15 pero d pero k perdón es igual a s cuadrada más 3 entre 4 entonces para los únicos para uno de estos si va a jalar para un más y para un menos no va a jalar que esto sea entero ¿no? por ejemplo en el primer caso es el 1 si jala pero este pero el menos 1 ah bueno el 1 menos 1 me da lo mismo perdón ese es el almacenamiento el 1 menos 1 me da lo mismo y entonces este es igual a 1 3 7 o 57 y este es el gran teorema o sea cuando empiezas a trabajar una jaula es una gráfica que exactamente tiene que es K regular y tiene cuello C ¿no? el estudio de las jaulas ahorita está súper 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 de moda y es encontrar realmente cuáles son este cuáles son las cotas mínimas que se pueden conseguir esta es una herramienta muy muy fuerte que muy pocos conocen como en México o al menos no se ha trabajado tanto y este y pues como que ese ha sido el camino a seguir en todas estas en esta investigación de gráficas mucho en Estados Unidos ¿no? entonces se los quería presentar para para que tengan otra propuesta de cómo tratar gráficas desde una perspectiva más algebraica ¿no? y más de algebra lineal pues creo que hoy es todo ¿sale? ¿tienen algunas preguntas? ¿preguntas? ¿no?